Ya ni lo voy a decir, son soberbios muy sofisticados, ¿no? Podemos hacernos un ser rápido de soberbios, ¿no? Serían siete preguntitas, entonces uno dice, a ver, ¿qué carna de ellas yo tengo? Lo primero, ¿qué tanto te gusta que te estén adulando todo el tiempo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Van a ser siete, de uno al siete, a ver, ¿cuántos palomeamos de los siete? Pero, ¿qué tanto te gusta que te estén diciendo cositas? Nos las dicen, pero que tanto uno hasta no... Diva aquí, ¿no? Le diga, ¿no? ¿Qué tanto te gusta que te guste? ¿Qué tanto te ríes de los fracasos de los otros? ¿Qué tanto te duelen los triunfos de los otros? Cuando el otro hace algo bueno y tú por ejemplo... Porque no fui yo, etc. Pero también es manifestación de soberbia que está ahí adentro de nosotros. Seis, ¿qué tanto te duele cuando alguien te corrige? Cuando incluso llegan los hijos, mamá, ¿te equivocaste? Pero a mí, ¿por qué me dices eso? Yo soy perfecto, etc., etc. Y el séptimo es fuerte, pero en el fondo termina diciendo, ¿qué tanto uno es capaz de perdonar? Cuando no eres capaz de perdonar, pues son tierras también soberbias. Entonces, como ven, la soberbia tiene muchos aspectos. Sí, es muy feo. Sí, bueno, y todos ellos nos van afectando. Porque en el fondo, como bien decías, es algo hacia afuera. Entonces, nos daña la parte esencial de la vida, que es ser capaz de amar. Pero también, perdón, como le decías, también no está tan... Tampoco se trata de ocultarlas. Pero solo la autoestima, padre. Estas son diferentes. Recuerden que la autoestima es algo hacia adentro. La soberbia es hacia afuera. Yo manifiesto mi soberbia contigo. La autoestima vendría siendo como poco ego, mucho ego. Pero la soberbia es externar todo ese rollo. Es que se va a bajar. Es que se va a bajar. Es que se va a bajar. Es que el burrito le está yendo bien con su cerebro. Eso es muy feo. A mí, la verdad, siempre me da gusto el éxito. ...de más, pero tampoco nos ayuda a nada. Es decir, el no ser soberbia no significa no decir yo sé hacer esto y el otro. El no ser soberbia significa sacar eso para fastidiar al otro y, por lo tanto, dejar de amar al otro con lo que quiere. El que rompe la soberbia es el que dice yo sé cantar muy bien, nos voy a cantar tres. Y nos canta tres con alegría para que gocemos de ese momento. O el que tiene dinero y comparte con los demás, o el que tiene coaching, vente, o maneja todo, úsalo. El que sabe compartir, porque es una riqueza que está hecha para darnos a los demás y no para encerrarlos. Por ejemplo, cosas tremendas que pasan desde Caín y Abel. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Caín está todavía... Y lo mata, ¿por qué? Por soberbia, porque aquel hizo cosas buenas, etcétera. ¿Y qué pasó hace unos días en Manchester con los atentados? Pues sucede lo mismo. En un mundo donde no somos capaces de reconocer las riquezas de los demás, donde todos pensamos que tenemos el control de las cosas, pues la soberbia nos gana y nos lleva a matar. Porque ¿quién termina matando a alguien? O sea, alguien que se cree más que él, que cree que tiene mayores razones. Y no solo echar la culpa a uno o al otro, porque en este mundo esos temas se van difundiendo. ¿Y cómo combatirlo, Pablo? ¿Cuáles son los consejos para combatirlo? El punto esencial, el punto esencial se llama servicio. Si el punto esencial se está enalteciendo demasiado, ponte a servirlo. Eso que tienes, que sirva al otro. Eso rompe la soberbia inmediatamente, te pones a marco. Y dentro del servicio, también reconocer que somos limitados. Entonces, reconozco.